El asesinato del diputado revolucionario Robert Serra. Fueron asesinados vilmente aquí en su casa, dentro de su residencia, una residencia que tiene dos plantas, en la parte baja la señora Yace y en la parte superior Robert Serra. Bueno, no hemos querido, no queremos darle ningún adelanto del móvil del suceso a los venezolanos. Hasta tanto no avancemos más en las investigaciones y podamos dar detalles de los hechos, lo que sí podemos asegurarle a los venezolanos de que tenemos un equipo especializado aquí en el sitio para aceleradamente hacer una investigación exhaustiva y dar con los responsables de este vil hecho que ha ocurrido aquí hoy en la ciudad de Caracas. Entonces, llamamos a la calma a los miembros del PSUV, a la gente de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a todos los venezolanos, mantener la calma, que nosotros les garantizamos que investigaremos a fondo esta situación y seguramente llegaremos en las próximas horas a los responsables de esta monstruosidad. En las próximas horas seguiremos informando a los venezolanos de lo ocurrido. Brillante por su participación en la política nacional revolucionaria, así recordamos al diputado Robert Serra, pero veamos a continuación sus inicios y lealtad en la lucha por mantener el proceso político bolivariano ideado por el comandante Hugo Chávez. Nació en Maracaibo, Estado Zulia. Siendo muy joven y estudiante de derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, demostró su oposición a las políticas capitalistas de las universidades privadas. El joven revolucionario fue concejal en el cabildo infantil y juvenil del municipio Libertador y asumió la presidencia. Posteriormente creó y presidió el movimiento avanzada revolucionaria constituido por jóvenes. Allí desarrolló un importante trabajo político en pro de la revolución bolivariana. Formó parte de la Comisión Presidencial del Poder Popular Estudiantil con responsabilidad directa sobre los estados Anzuategui, Zulia y Falcón. Allí fue nombrado responsable de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. En Caracas, después de esta notable experiencia y trabajo, es llamado por el ministro Tarek Elexami, quien le ofrece la oportunidad de conformar equipo a fin de articular a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela con el ministerio para trabajar el tema de la inseguridad bajo el programa Mil veces Juventud, lo que le permitió llegar a los sectores más necesitados y palpar sus realidades. En noviembre de 2009 se midió en sus primeras elecciones populares para el Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Fue electo como el número 7 de Caracas de entre 13 puestos a ocupar, punto de partida para enfrentarse nuevamente a la voluntad popular en las elecciones internas del PSUV para candidatos y candidatas a diputados de la Asamblea Nacional. Efectivamente, por su trabajo social en pro de reivindicar los derechos del sector más poseído del país en tiempo de revolución, fue electo por el pueblo como diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, convirtiéndose en el parlamentario más joven de la historia. En la actualidad formaba parte de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Robert Serra es considerado, ante la opinión pública, como una persona entusiasta, inquieta y que defendió con vehemencia el legado chavista. Formó parte de la Comisión del Poder Popular Estudiantil en el año 2007, que fue la plataforma con la que se dio a conocer en un momento coyuntural para promover el ideario bolivariano del comandante Hugo Rafael Chávez Frías.